Con el piano acá Y bueno, se lo quiero dedicar a todos ustedes El tema que grabamos en el último disco Pero de una manera distinta Así que bueno, espero que les guste, ¿sí? Ahí va Buen amor Vuela sobre los mares No hay opción Hoy tendrás que dejarme Saberás Que el dolor se terminará Que otro amor pronto encontrarás No demores el vuelo que muero Y me quiebro entero Vuela amor Y en tus manos se seda Llévate Toda la primavera Márchate Que el otoño ha llegado a mí Que ella es lo grande para ti Que no van a dejar No se quiera vivir Y aunque duela saber Que no vas a volver Con la llave de ángel Que no tengo el valor de enfrentar al mundo Y amarte Y amarte